¡Es precioso! ¡Es precioso! Pasa Ian, como si estuvieras en casa. ¿Tú por aquí, Daniela? Vaya coincidencia, a los dos nos gustan las casas antiguas. Daniela, nos has asustado. A mí mucho. Señores Asado, estoy muy contenta de que me hayan dejado redecorar su casa. Les va a encantar. Querida Daniela, ver de nuevo el brillo en los ojos de Laura me lleva a una época pasada. Me lleva a querer salir y... Anda ya. Quería que supieran que me gustaría conservar la chimenea. Haz lo que creas conveniente, pero por favor no toques el suelo. Nos gusta el suelo tal como está. ¿No es cierto, Rebeca? Asado, qué nombre más raro. Una pareja muy extraña. Primero le llama Rebeca y luego Laura. ¿No te parece muy raro? ¿Sabes qué creo? Que lo raro es que alguien a quien acabas de conocer con un pie metido en una cesta te siga a todas partes como si fuera una cita. ¿Ahora qué hablas de citas? De donde yo vengo, los hombres tienen que conquistar a las mujeres. De hecho, usamos la palabra conquistador. ¿Entiendes? Gracias. Gracias. Gracias.